Allá en el rancho En esa casita donde crecí yo Un café caliente al lado de una hornilla Con queso y frijoles así crecí yo Recuerdo el consejo de mi pobre viejo Que me lo decían con el corazón De un hombre tranquilo por mal y derecho Y quiere a tu hijo como algo hago yo Me decía mi madre con mucha experiencia No apures el tiempo que tiene de no Llevala calmado no estés angustiado Que todo en la vida tiene solución Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andar por el monte Y oír las bajas de la mar Y ahí le va mi amigo Octavio Martínez Y vámonos para el rancho Conseguí un trabajo que me dio fortuna Lujos y dinero yo pude lograr La vida del rancho es como ninguna Y en vida o muerto quiero regresar Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andar por el monte Y oír las bajas de la mar Y a mi gente